Y estamos ahora en la puerta, en la puerta del paseo a la plaza, porque hoy debuta el amigo Guillermo Gil y Demetrio Arias en ¿Qué pretende usted de mí? Estuvo en el Picolino y ahora reestrena en esta temporada 2015 de la Avenida Corrientes. Dirigida por el amigo Nahuel González Mosca. Van a ver las notas y van a ver un poquito de lo que es ¿Qué pretende usted de mí? ¡Qué barbaridad! Pero vino Canal 2, Capredicción, todo al toque. ¡Sue lo en el! ¡Qué público encantado! ¿Dónde está para usted, querida? ¡Qué encanto de todo! ¡Muy buenas noches, señores y señores! Quiero decirles que seguramente todos ustedes se deben preguntar ¿Qué hace la chiqui que es grande arriba de este escenario? Bueno, ¿quieren que les cuente? Yo no voy a fallar los siete días que concurro a todos los acontecimientos sociales, históricos, deportivos, culturales, benéficos, religiosos, en fin, todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, la chiqui, presenta. Ay, ¿qué es la música, querido? ¿Se escuchan, chicos? Porque me han puesto el micrófono un poquito a uno. ¿No? ¿Se han puesto? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí, sí, sí. Un besito para ustedes. Bueno, yo quería venir acá a decirles, sí, al complejo, la plaza, sí, a la mes privada, así a Guillermito aquí, un chico encantador que limita, de maravilla, ¿quieren que le diga? Es sensacional, un encanto. Y agradecerles a ustedes que me han hecho un nacimiento realmente cálido, simpático, imposible, emotivo, sobre todo. Es más, ¿quieren que les diga? Me emociono. Gracias, chicos, porque van todos juntos, porque se van a tomar un... Bueno, yo quería ir a los camarines a preguntar a Guillermito aquí a Guillermito Áñez, pero, ¿sabes? Si yo no describo la ropa, no soy la chiqui. Así que yo les pido disculpas a los caballeros, caramba. ¿Qué es lo mejor les aburre que yo les quiva los zapatitos el vestidito? Pero si no, no soy la chiqui, ¿no es cierto? Así que, primero tomar un encendimiento... ¿Qué pasa? Vamos a empezar aquí. ¿Qué zapatos tengo, querida, hoy? ¿Puestos blancos, azules, heredas? Tengo tanto cuerpo en el despierto que si me da yo me voy de boca. El zapatito a hablar, como el zapatito y que hacen, ¿no? El zapatito izquierdo, ¡ay! El zapatito izquierdo en color blanco muy legal y el zapatito derecho en color blanco haciendo juego por el izquierdo. El señor Guillermo Gil, el señor Demetrio Arias, acaban de determinar la primera función de... ¿Qué pretende usted de mí? Sí, nosotros tampoco sabemos qué somos ya a esta altura de la noche, porque fue muy, muy rápido, todo, muy, muy, muchas corridas. Pero bueno, típico, vos sabés, los estrenos son así, ¿no? Bueno, se vio que, bueno, acá hay que acotar un poco el tiempo, pero esto es Café Concert, bien dicho, ¿no? No es un teatro, sino un Café Concert. Sí, pero no se puede actuar apurado. No podés actuar apurado. Así que tenemos que arreglar... ¿Qué por qué? Alguna cosa, pincho, ¿por qué? Me hace para que me calle. No, porque no podés actuar apurado. Vos sabés que no podés actuar apurado. Sí, bueno, estamos adaptándonos a un nuevo espacio que es el Café Concert verdadero. Pero acá es el Café Concert de Buenos Aires, donde se va un espectáculo, entra otro espectáculo, terminamos nosotros y sigue otro espectáculo. Es Buenos Aires, es el ritmo de Buenos Aires. No es el ritmo de Buenos Aires de las épocas de antes, viste que tenían casada ya dos, tres horas para hacer su Café Concert. Realmente la pasamos estupendo. Bárbara, nos divertimos muchísimo. Se ha generado, como podrás verlo. Sí, pero porque yo ya soy así. Pero estamos muy contentos con esta nueva producción de demos también. Nahuel Mosca que se esmeró. La verdad que podemos decir que tenemos un director y un productor ejecutivo fenomenal. Y nosotros, como siempre, con Guillermo... Qué falso, qué falso es la vida. Pero aparte, bueno, hay personajes nuevos, se ayornó de lo que venía haciendo el picolino. La verdad, se acortó, pero la gente se fue muy contenta. Sí, bueno, ustedes habrán visto, seguramente habrán grabado algo de lo que pasó. La gente se divierte, porque es esta magia que gracias a Dios nos encontramos con Guillermo y que está dando resultado. Y ya para este año tenemos también preparado una comedia que la estrenaremos en algún momento del año cuando tengamos un respirito. ¿No es cierto, Guillermo? Sí, ya empezamos a ensayar la semana que viene. Aparte del feeling que hay entre ustedes, ¿no? Sí, eso sí. Ahí no dudo. Ahí no digo nada, digo sí. No hay nada más que agregar. Sí. Sí, bueno. Entonces seguimos durante todo, enero y febrero. Enero, febrero y hasta que nos echen de acá del Paseo de la Plaza, pero... Sí, a mí me pasa, hablando del feeling con él y ya le cortamos... En estos espectáculos que tenemos, hacemos, no sé, siete personajes cada uno y tenemos los cambios de ropa tan rápido. Yo hoy me pasó, porque lo digo, lo comento, Demetrio, porque me pasó. Porque no llegué, no me acuerdo qué cambio era, que llegué tarde. Y yo estaba tranquilo igual, porque sabía que el escenario estaba cuidado. Porque estaba él. Es verdad que hay dos pisos. Estaba nervioso. Ay, ¿qué va a decir? ¿Va a meter la pata? No, yo estaba, estoy, cuando no llego a un cambio, cuando estoy con Demetrio, estoy tranquilo y relajado, porque sé que el escenario está bien cubierto. Obviamente. Porque con algo va a zafar. Porque vengo y no le falta. Es verdad que están a dos pisos abajo. Sí, uno largo con escalera caracol. Sí, está complicado. Cambiarse, subir con tacos de 15 centímetros, toda una escalera caracol, todo el teatro está impecable, está muy bien lustrado los pisos, todo con cera. Entonces se complica un poco, pero ahora vamos piloteando. Vamos a estar una temporada muy linda. El lugar es maravilloso. El lugar, la sala es linda porque es el verdadero café con ser. Con mesa, silla, la gente puede tomar algo. Bueno, silla es obvio, va a ver si hay mesa. Sí, para sentarse. Pero podés tomar algo, comerte una hamburguesa, lo que quieras. Es el café con ser. Bueno, entonces, enero, febrero y hasta que los echen en el Paseo de la Plaza. Todos los sábados a las 22.15 horas acá en el Paseo de la Plaza, terraza, teatro, bar. Puntual, sí. Puntualísimo. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Mi amiga más que viva era Quille. Yo compartí con ella un cuarto y once. No era una muchacha que vi nada. Se acostaba con cualquiera y no cobraba. El día que durmió sin pesadillas. Fue por vestir en rojo con las patillas. Y cuando yo la vi durmiendo en paz, pensé, la muerte me sienta mucho más. Pobre, y pienso en mi ser hasta el día de hoy, y recuerdo el consejo que me dio. No hay tiempo que perder. La vida es el cabaret, amor. Vamos al cabaret. Vamos al cabaret.